Estáis un público estupendo. ¡Ese toro enamorado de la luna! ¡Ole, ole! ¡Buenas noches, compañeros! Sí, nosotros recibimos hace tres años una revista a todo color publicada por la parroquia que nos decían que es que la sociedad está muy desconectada del tema de la muerte que habían decidido para que tuviéramos realmente conciencia de que eso es importante en la vida ponernos una cripta con 230 nichos en frente de casa. La luna que amapona por la noche llamará y el filtrado de amapona de alegría y de multa de gran manera va a llevar Este equipo argüello, que es un visionario, que se le aparece la Virgen y tal pues decidió que... No se iba a vender los nichos supuestamente a los vecinos pero vamos, los nichos estaban vendidos a los chicos ricos. Quiero sentir el universo de mí como un lao frago en el mar quiero encontrar mis vidrios ¿Cómo que ustedes han muerto en su vida? ¿Cómo que ustedes han muerto en su vida? Yo llevo al terreno al final de la capacidad de moverse Frente a esa novida que nos venden los dominantes porque es una manera de dominar que la gente se sienta muerta y obediente Exactamente, la distancia Eso es Entonces, frente a eso, el espíritu de crítica y de tomar la iniciativa P susto P sunt Frente a esa novia Se還 muerta Henga un fútbol